La comunicación Vamos con la primera pregunta Profe, nos podría dar una evaluación de los trabajos que ha hecho Barcelona desde el día de hoy desde que estuvo en el Ciudad de Guayaquil hasta lo que ha hecho acá en el Ciudad de Guayaquil Gracias Bueno, buenos días a todos Bueno, gracias por estar acá Bueno, nosotros dentro de lo planificado estamos muy conformes lo que hemos hecho es trabajar mucho empezar primero la adaptación a la vuelta al trabajo a partir del 26 de diciembre pero ya en Guayaquil hicimos algunos trabajos directamente específicos para la capacidad física porque no teníamos mucho tiempo y acá los trabajos se están desarrollando de dos maneras por la mañana, por lo general son todos trabajos buscando mejorar el estado físico de cada uno y por la tarde tratando de ir consiguiendo lo que queremos en la parte futbolística entre transiciones, posesiones y también lo táctico que es importante la verdad que estamos estamos con muy buen ánimo los jugadores realmente tienen mucha predisposición y dentro de lo que hemos planificado como cuerpo técnico las cosas están saliendo bien vamos con la siguiente pregunta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? profe, buen día aquí están las prácticas que se van haciendo que están a lo mejor ya se va buscando la fórmula tanto defensa, volante que prácticamente se está recogando en Barcelona ¿cuál es ese espíritu que tiene usted en las prácticas tanto de la indicación de decir, de parar de dar ese tipo de confianza al jugador para que a una vez en el campo de nuevo le encuentren todas sus cuales la verdad que son todos jugadores de mucha capacidad los más chiquitos son jugadores con proyección y los grandes o la base de Barcelona para los que han llegado son todos jugadores de muy buena capacidad entonces se hace más simple mostrarles porque adaptan rápido lo que nosotros les pedimos a lo que hacían con otros entrenadores somos seguramente parecidos a algún entrenador y distintos a otros y ellos ya en su carrera han tenido muchos entrenadores y algunos del cuerpo técnico somos de estar encima del jugador pero siempre para ayudarlos a crecer a potenciarlos y a mejorar corrigiendo cuando hay que corregir motivando cuando hay que motivar y mostrando lo que queremos en cada puesto de cada uno de ellos porque las características son totalmente distintas hay jugadores que pueden jugar por afuera de una manera y otros que juegan de otra manera en realidad lo que hacemos es tratar yo los conocía todos de haberlos enfrentado pero lo que ahora al tenerlos acá empezamos a ver más las virtudes que tienen como todo ser humano algunos defectos que tratamos de nosotros mejorarlos la idea la idea de un entrenador y un cuerpo técnico es aprovechar potenciar el jugador recuperarlo y que te rinda el fin de semana y que te rinda que te rinda y que te rinda y que te rinda Gracias por ver el video.